¡Pa! 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 ¡Ahí va! ¡Pa! 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 Pa! 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 Desde que yo soñaba mudaba con mucha alegría, me acompañaba la soledad segura y consejos recibía. Yo era feliz, no conocía de soledad, no lloré y crecí y crecí con felicidad. Yo era feliz, no conocía de soledad, no lloré y crecí y crecí con felicidad. Hasta que llegaste a mí, ya te vienes pa' padecer, pude comprender que tú eras para mí. Y ahora aquí, ya te ha faltado de mí, que eres mi vida y mi sufrir, tan solo hay para mí y por ti. La banda es de mí, te estoy conmigo. Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan los sueños. Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes otro dueño. Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan los sueños. Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes otro dueño. Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan los sueños Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan los sueños Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan los sueños